¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y esfuerzo. En esta videoexposición vamos a tratar las oraciones subordinadas circunstanciales no adverbiales concesivas. Es la séptima edición de una serie que los interesados pueden encontrar en mi sitio web. ¡Comenzamos! Las oraciones subordinadas circunstanciales no adverbiales concesivas indican una objeción o un obstáculo o un impedimento a lo que se dice en la oración principal. Es decir, cumplen la función, como las demás circunstanciales, de complemento circunstancial del verbo principal. Los nexos que introducen a estas oraciones son la conjunción aunque, pero atención cuando no equivale a pero, y las locuciones conjuntivas por más que, si bien, aun cuando, a pesar de que. Y hay algunas condicionales que se construyen con gerundio, precedido normalmente del adverbio aún. Vamos a ver una serie de ejemplos de todas estas características. Aunque trabaja mucho, no se cansa. El complemento circunstancial es la oración aunque trabaja mucho. El nexo es la conjunción aunque. Aunque. Este coche no tiene un buen diseño, aunque es muy seguro. El complemento circunstancial es la oración aunque es muy seguro. El nexo es la conjunción aunque. Aunque llegué con retraso, me dejaron entrar. El nexo es la conjunción aunque. El complemento circunstancial es la oración aunque llegué con retraso. Por más que se lo aconsejé, no me hizo caso. El nexo es la locución conjuntiva por más que. El complemento circunstancial es la oración por más que se lo aconsejé. Han empezado las clases si bien hay alumnos sin libros todavía. El nexo es la locución conjuntiva si bien. El complemento circunstancial es la oración si bien hay alumnos sin libros todavía. Aun cuando no sea buen estudiante, aprueba todo. El nexo es la locución conjuntiva aun cuando. El complemento circunstancial es la oración aun cuando no sea buen estudiante. La han seleccionado a pesar de que no cumple todos los requisitos. El nexo es la locución conjuntiva a pesar de que. El complemento circunstancial es la oración a pesar de que no cumple todos los requisitos. Aun siendo tarde, llegaremos a tiempo. En este caso, el significado concesivo lo introduce la expresión formada por el adverbio aun seguido del gerundio siendo. El complemento circunstancial es la oración aun siendo tarde. Lo conseguirás aun pareciendo difícil. En este caso, el significado concesivo lo introduce la expresión formada por el adverbio aun seguido del gerundio pareciendo. El complemento circunstancial es la oración aun pareciendo difícil. Como hemos comprobado, todas las subordinadas concesivas que van entre llaves en los gráficos expresan una objeción a lo que se dice en la oración principal. Y por mi parte es todo. En mi sitio web hay disponible más material audiovisual. De eso, de bachillerato y de ciclos formativos. Así como de pruebas de EBAU de varias comunidades autónomas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima edición.